Aparece anuncio de Claudia Sheinbaum en pantallas de Times Square, lo que causó molestia a la oposición que ha pedido se audite el gasto de su campaña. El empresario veracruzano Miguel Moreno Brizuela, quien mantiene un litigio con el SAT para no perder varias propiedades, aseguró que él pagó la publicidad con sus propios recursos y que fue un solo anuncio. Mientras tanto, diversos testigos aseguran que la han visto aparecer constantemente en las pantallas de la icónica zona neoyorquina, sin embargo, podría tratarse de una simple confusión.